No se lo vamos a permitir. El plazo que nos marcan es hasta diciembre del 2020 para cerrarnos. Y en ese tiempo vamos a hacer todo lo posible, vamos a pelear, vamos a mantener en lucha a los trabajadores y trabajadoras de Nissan y vamos a tener en jaque a todas las administraciones pidiendo que nos apoyen, pidiendo que Nissan se quede aquí porque lo vamos a revertir, porque tienen un derecho social y laboral, tanto Nissan como las instituciones, para con nosotros, para con los trabajadores de Nissan. Trabajadores que llevan 40 años en la compañía y tienen la espalda rota. Trabajadores que son jóvenes, trabajadores que son viejos, familias completas. Somos 20.000 y pico familias que se ven afectadas por el expediente y eso no lo puede permitir ni el gobierno, ni la Generalitat, ni Nissan tampoco. Nissan tiene que volver a replanteárselo. Nissan tiene que seguir quedándose aquí. Nissan lleva 100 años en Barcelona y tiene que seguir otros 100 años. Por lo tanto, compañeros, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir haciendo movilizaciones, vamos a seguir luchando, compañeros, vamos a seguir luchando. ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra!